En unas tierras devastadas por las guerras nucleares, llenas de monstruos, llenas de peligros, llenas de problemas. Solo hay un ser, que es el más monstruoso, el más peligroso y el más problemático de todo el mundo. Ese ser está aquí. Ese ser es... Paco, el del saco. Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4. Estamos aquí de nuevo, con el de siempre, con Paco, el del saco, Dios mea. Da miedo, eh, da miedo este super ser. Uy, que me meten los arbustos. Este super ser que hemos creado, que viene a ser el maldito amo de estas tierras. Es un dios todopoderoso. Nadie, nadie le planta cara. Y bueno, para eso estamos aquí hoy. Recordad que os dije que os iba a enseñar unas cuantas armas nuevas. Bueno, pues tengo otras cuantas. Y vamos a sacar aquí enemigos. Vamos a probar el poder de las armas. A ver qué arma vamos a probar primero, eh. Oh, sí. El hacha de Grognak. Grognak. ¡Aquí está! Es una pedazo de hacha de estas de guerrero, madre mía. Vamos a sacar un bicho para destruirla. O destruirlo. Tengo aquí una lista de bichos delante de mí, pero no tengo ni idea de cuáles son por los nombres. Así que a lo mejor sale aquí un bicho gigantesco y... no sé. Vamos a ver qué sale. ¡Uy, dios! ¿Pero esto qué es? ¡Ay, ay, ay, ay! Es como un bicho asqueroso del agua. Pero, ¿qué hace? ¡Que tira ondas! ¡Vas a probar el poder de mi hacha, bicho! ¡Me cago en tu vida! ¡Toma! Joder, qué duro es, ¿no? ¡Muere, coño! ¡Dios, que te coge y te destruyo! ¡Uy! Deja de escupirme. ¡Me cago en la leche! ¡Prueba el poder de mi hacha! ¡Ha muerto! ¡Estúpido bicho del mar asqueroso! ¿Habéis visto? Si es que yo tengo aquí un montón de nombres, pero no tengo ni idea de cuál son. Acaba de salir aquí un monstruo pescado que mirad la cara que tiene, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco das! Bueno, mi hacha ha superado con creces la prueba. Está empapada en sangre. ¡Dios mío, cómo mola! ¡Madre mía, madre mía! A ver, he sacado otro. ¡Uy, qué coño! ¡Qué coño es esto, tío! ¡Madre mía! ¡Pero si es que no tengo ni idea! ¡Mirelok Queen, una reina Mirelok! ¡De esos, de los cangrejos de río, tío! ¡Pero cómo es esto tan grande, tío! ¡Qué asco, ¿verdad? ¡Dios! ¡Dios mío! A ver qué arma puedo sacar. Bueno, es un cangrejo, es un cangrejo. Creo que un cangrejo cae bien amartillado. ¡Ah, me ha echado tinta! ¡Me ha echado tinta en la espalda! ¡Dios, creo que con este martillo no le voy a hacer nada! Pero es que supuestamente las armas que tengo son para seres pequeños. Vale, si acabo, vamos a tener que sacar el arma más poderosa que tenemos. ¡Lanzabebés nuclear! ¡Toma, estúpida bicha! ¡Madre, que no muere! ¡Pero si te he tirado una bomba nuclear! ¡Coño! ¡Coño! Una bomba nuclear, no un bebé nuclear, lo cual es mucho más peligroso. ¡Mirad qué asco de bicho, tío! ¡Toma, bebé! ¡Madre mía! ¿Qué estoy poniendo aquí, bicho? ¡Si me sale un cangrejo de 20 metros! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ahora vamos a probar el destripador, un arma nueva que... ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Es como una mini motosierra! ¡Nie, ja, ja, ja! Voy a sacar un hombre, a ver si lo destripo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diez hombres! ¿Hola? ¿Son malos o son buenos? ¡Me da igual! ¡Soy Paco el del saco! ¡Destripado! ¡Destripado! ¡Madre mía! ¡Le ha cortado la cabeza, tío! A ver, ¿a este qué le hace? ¡Uuua! ¡Destripado! ¡Hola! ¡Y fuera cabeza! ¿Esto qué es? ¿Y esta gente por qué no me ataca? ¿En serio? ¡No sé! ¡Pero si son malos! ¡Me vienen con los cuchillos! ¡Fuera cabeza ese tío también! ¡Uf! ¡Lleva una máscara igual que la mía! ¡La máscara esta es mía, estúpido! ¿Quién más? ¿Quién más viene? ¡Nie, ja! ¡Nie, ja! ¡Hola! ¡Le ha cortado una pierna! ¡El destripador es el mejor arma del mundo! ¡Le ha cortado un brazo! ¡Y a ese también! ¡Fuera! ¡Le voy a cortar la pierna! ¡Maldita sea! ¡Me cago en...! ¿Qué le ha cortado este? ¡Nada! ¡Y tú que miras! ¡Se destruye! ¡Me cago en...! ¡Uy! Creo que ha saltado un brazo por ahí ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Un bicho de estos! ¡Oh! ¡Un monstruo! ¡Esto es un Behemoth! ¡Behemoth! ¡Hala, bicho! ¿Pero tú que te has creído? ¿En serio? ¡Oh, Dios! ¡Ametralladora gigante! ¡Ametralladora gigante! ¡Para matar al bicho este! ¡Mira, mira! ¡Reviéntale la cabeza, hombre! ¡Reviéntale con tiros infinitos! ¡Mira, mira! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Madre mía! ¡Pobre, pobre estómago del bicho ese! ¡Viene a pegarme! ¡Rómpele la cara! ¡Rómpesela! ¡Que me pega! ¡Y encima falla! ¡Es un manco! ¡Es un manco! ¡Mira qué épico, tío! ¡Y mira, le dan toda la cara! ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero esto no acaba nunca, ¿o qué? ¡Y no muere! ¡Y no muere! ¡Me cago en la leche! ¡Muere de una maldita vez! ¡Dios! ¡Joder! ¡El bicho este es fuertísimo! ¡Es fuertísimo! ¡En serio! ¡Que no se muere! ¡Pero que llevo media hora aquí con la ametralladora gigante esta pegándole! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Joder! ¡Y está aquí el cangrejo esto de antes! ¡Y muere de una maldita vez! ¡Sin cabeza, tío! ¡Sin cabeza! ¡Uaaaaaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira su cabeza! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No la puedo coger para jugar al fútbol caña! ¡A ver qué arma podemos probar ahora! ¿Diente de qué? ¡Diente de creme! ¡Oh, mira qué espada más chula, tío! ¡Ah! ¡Vamos a sacar algún bicho así o algún zombie o algo para probarla! ¡A ver este zombie! ¿Esto qué es? ¡Estúpido zombie que no tiene ni idea! ¡Ni me ve! ¡Está tonto! ¡Aaah! ¡Estúpido! ¡Dios! Vale, creo que ahí se gana unos cuantos más como ese! ¡Vente más como ese! ¡Aaah! ¡Espada! ¡Toma! ¡Y encima es una espada venenosa, tío! ¡Aaah! ¡Mira cómo empieza a salir veneno de todos! ¡Están poniéndose verdes! Aunque ya están podridos, pero... ¡Aaah! ¡Joder! ¡Estos zombies son muy duros, eh! ¡Que no se mueren, coño! ¡Joder! ¡Había muerto otro! ¡Toma! ¡Ya! ¡Esta espada no me gusta! ¡Es una espada simple! ¡Lo que pasa es que está chula! ¡Voy a sacar otra! ¡Otra que mole mucho más! ¡La espada de fuego! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Y... ¡Ya! ¡Y va quemando la gente! ¡Toma! ¡Dios! ¡Esto sí que mola! ¡Esto sí que tiene fuerza! ¡Toma! 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 ¡Mira! ¡Mira la que le voy a meter a este pobrecito! ¡Toma espada de fuego! ¡Toma espada de fuego! ¡Toma espada de fuego! ¡Y murió! ¡Perfecto! ¡Así sí que mola, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú también vas a sufrir! ¡La espada! ¿Ya ha muerto? ¡Joder! ¡Ha muerto de una! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Cómo! ¡Mira que ataque! ¡Uuuh! ¡Toma! 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 ¡Espada de fuego! ¡En tu cara, estúpido zombi asqueroso! ¡Ya! 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 ¡Muerto! ¡Nadie sobrevive! Apago el del saco y su espada De fuego Cortado Y asesinado Oh yeah Bueno, tengo una última arma para probar Que es el guante de boxeo, mirad Con esto se revientan cabezas Pero vamos, ya veréis A ver, las cabezas de estos estúpidos tíos Vais a probar los puños De Paco el del saco Tú, ven aquí Revienta Sin cabezas En los puños Del saco Son su mejor arma Toma, revientale Coño El boxeador Paco el del saco, ¿dónde están? ¿dónde están? Los otros, aquí hay otro Ya he arrancado una cabeza, a ver cuántas arranco Revientale Me saco un cuchillo Pero ¿dónde vas tú con un cuchillo contra los puños de Paco el del saco, compañero? ¡Toma! ¡Toma! Muerto también ¡Guau! Dios, ha hecho que dé una vuelta en su propio eje Y este tío Y este tío Y... ¡Toma! Puntazo en la barriga Y... ¡Toma! ¿Ya murió? Joder, que inclenques Maldita sea Y el puño lleno de sangre ¡Quiero reventar más cabezas! ¡Quiero reventar! ¡Más! ¡Cabezas! ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué llave! ¡Qué llave! ¡Oh, le ha roto el cuello, tío! Y encima huyen todos ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde vais? ¡No os comaréis, estúpidos! ¡Toma! ¡Y... ¡Otra vez! ¡Otra llave! ¡Otra llave! Lo ahorca Y lo mata Joder, no me digáis que Paco el del saco no es temible, Dios mío Vamos a coger a más Aquí hay otro Aquí hay otro Los puños De saco De saco De Paco el del saco Son su arma ¡Más! ¡Poderoso, le he roto una pierna, tío! ¡Pero cómo! ¿Cómo alguien te da un puño en el estómago y te rompe una pierna? ¡Eso sólo lo hace Paco! ¡El del saco! Dios, a ese lo ha quedado tieso, tío ¡Sólo falta uno! ¡Está huyendo de mí! ¡No vas a huir! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Guau! Le ha roto el brazo ¡Lo ha destruido! Los puños Los puños de Paco el del saco Son su mejor arma La más mortífera de todas Bueno, y el lanzador de bebés nucleares Pero esa ya es caso aparte Bueno, gente Pues hasta aquí un nuevo gameplay de Fallout 4 Espero que os haya gustado Ya os habéis dejado un montonazo de likes Por Paco el del saco Todas sus armas Y si queréis que vuelva a venir Con nuevas aventuras Matando nuevos enemigos Con nuevas armas ¡Ja, ja, ja! ¡Que mola muchísimo! Nada más, como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós Paco el del saco! ¡Adiós! Mi super nave La Zonia Mirad, mirad como mola Dios mío Está chulísima Está chulísima Vamos Vamos a ver como la cree Os lo voy a poner ahora mismo Orengas ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina